Saludos, República Dominicana, dominicanos del mundo, sean bienvenidos a un episodio más de su programa Voces de la Día por aquí, a través de Sumundo TV. Yo soy Ismael Reyes Penso y para mí es un placer estar cada semana a través de Sumundo TV, canales 101 y 1101 de Claro 46, Telecom 10, Telecable Dominicano 647 a nivel mundial a través del satélite EUTEL y muy pronto pues vamos también para Aster, así que de verdad que es un gran placer señores estar con ustedes. No olviden de seguirme en mis redes arroba Ismael Penso para que nos mantengamos interconectados, interactuando y de seguir las redes del canal arroba Sumundo TV para que nos mantengamos, nuestra página también SumundoTV.com para que nos pueda ver en live streaming y la aplicación Sumundo TV también, va en nuestra aplicación para que se mantenga y nos pueda ver, nos lleve desde su bolsillo que no hay excusa para perderse esta programación premium. Esta semana en los Estados Unidos estuvimos celebrando lo que es el Día de la Acción de Gracias Producción, si nos pueden poner la imagen, Thanksgiving, Happy Thanksgiving, el día, ¿verdad? El Día del Pavo, el Día de la Acción de Gracias que se conmemora. Es una cena que se hizo, ¿verdad? Pues en la época de la colonia cuando los cuaqueros ingleses que fueron los peregrinos, ¿verdad? Que eran un grupo de protestantes que colonizaron la costa este de los Estados Unidos, los territorios del nordeste, ¿verdad? Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, que eran los lugares donde ellos abundaban sobre todo. Como estaban en guerra con los nativos americanos, ¿verdad? Con los indios nativos americanos, los indígenas americanos, pues un día como hoy decidieron hacer una tregua y hacer una cena para darle gracias a Dios por la vida, por todo, y de ir arreglando las diferencias que había. Antes de eso también, pues se habla de que cuando los españoles llegaron, que los españoles llegaron primero a los Estados Unidos antes que los ingleses, ¿verdad? A los territorios sobre todo de la Florida, ahí fue donde llegaron. 1538 se hizo una misa, para dar gracias, cuando España conquistó la Florida y también cuando conquistaron los territorios de Texas también. Son los primeros vestigios. Lo que pasa es que obviamente se celebra la tradición anglosajona, porque al final los anglosajones, la corona británica logró quedarse con los territorios que formaron las 13 colonias que dieron vida luego a la Unión Estadounidense. Y por eso, pues, es un país que habla el inglés, el idioma dominante es el inglés, por todo eso, ¿verdad? Data de la independencia. Así que feliz día de acción de gracias. Yo siempre digo, todos los días son días de dar gracias, de dar gracias a Dios como cristiano y de dar gracias a la vida por todas las cosas, por lo bueno y también por lo malo, porque lo malo si nos deja vivos, nos deja un aprendizaje y nos deja una lección y de todo se aprende. Así que feliz día de acción de gracias para todos los hermanos dominicanos de la diáspora y también los que están en la República Dominicana, porque al final es casi un 30% de la población dominicana que es estadounidense o que tiene arraigo en los Estados Unidos. Así que, y mucha gente se comió su pavito también en Dominicana. Pero como no todo es alegría, desgraciadamente, señores, el cuento de nunca acabar. Ustedes saben que vivimos, ¿verdad?, en el Caribe y desde el primero de junio hasta el 31 de noviembre de cada año es temporada ciclónica. Temporada ciclónica trae huracanes, ciclones, lluvias torrenciales, inundaciones y demás. Y desgraciadamente, nuestra amada República Dominicana no se ha preparado tantos años, tanta tecnología y no se ha preparado por muchas razones. Y vamos a ver cómo las inundaciones, pues, destrozaron el gran Santo Domingo. Por el tema del cúmulo de basura, por el tema de la urbanización, de la planificación. Ese es un tema que lo vamos a tocar en un programa más adelante que vamos a tener, pues, ingenieros y arquitectos que vamos a hacer un panel para hablar de este tema. Porque en Dominicana ustedes saben que se hace un periodismo light, se hace un periodismo... O se ejerza la comunicación, porque no todos son periodistas, para no tocar intereses y para no tocar los problemas como se deben de tocar. Y creo que el problema hay que hablarle claro. Y no solo de denunciar lo que está mal, sino de posibles soluciones. Porque eso no puede ser. Cada temporada ciclónica es la misma cosa. Lleve mucho, se inundó todo, se fue todo a pique. La gente pierde los ajuares. Y vivimos en un país donde ustedes saben, los vehículos están asegurados, pero las casas no. No, a diferencia de los Estados Unidos y de los demás países más desarrollados, que todo tiene seguro. Su casa se inundó no se preocupe, que usted paga un floor insurance, un seguro de inundación, y eso se va a quedar en una casa nueva y se la damos. Dominicana no. La gente tiene que guamiársela y bandiársela como puede. O sea, fruto del desorden sistémico en el cual hemos desarrollado el país, donde sea hay un pedacito de tierra, donde la gente construye, tira unos platos para arriba y se metió ahí y ya. Y no hay urbanización, ni zonificación, ni nada. Bueno, la hay, pero no se cumple. Porque de nuevo, usted es de unos pedacitos, lo inventó el ayuntamiento de la localidad, miran para otro lado, no lo molestan, y nada funciona. Y así, ¿verdad? Se viva la vida loca. 29 personas en esta semana, desgraciadamente, 29 hermanos y hermanas dominicanos y extranjeros también, que estaban de visita algunos, fallecieron en todo el territorio nacional, por desgracia, con este mal tiempo. Igual, en programas anteriores, pusimos un video del río Fula, que se desbordó, ¿verdad? Hace un par de semanas, cuando ocurrió la primera lluvia torrencial, y donde perdieron la vida una madre y una hija que estaban bebiendo romo en el río. El río, en vez de ir a bañarse, estaba, entonces, con medio de una tormenta, estaban con un bachatón, un dembousón ahí en su río bebiendo, y vino el río Fuapete, y llevó las hijas, y llevó a todo el mundo, y ahí se llevó a una madre y una hija que perdieron la vida. Estos jóvenes, pues, estaban allá en el barrio de Capotillo. Un saludo a toda mi gente en el Capotillo, la gente de la 42, sobre todo, que ahí era donde tenían el CAN. Y toda esa gente buena, señores, que ahí en Capotillo vive mucha gente, ¿verdad? Pequeños negocios, pequeños comerciantes, toda esa gente trabajadora, que es la que abunda en Capotillo. Pero tenemos una juventud que, desgraciadamente, no se toma las cosas en serio, que todo es una chercha, fruto de nosotros haber descendido en el nivel educativo de la República. Los muchachos no tienen conciencia, y vamos a ver cómo ellos estaban. En el país inundado, y mírenlo cómo ellos estaban ahí, fiestas y mañana gallos, vamos a ver. Ahí puede ver, mírenlo ahí, mírenlo ahí, cómo estaban allá en el dembow, activo en la 42 de Capotillo. ¿Ustedes ven? Y esos muchachos ahí no hay forma, y está bien que a uno le gusta la música, la chercha, le hace sus traguitos, porque eso es parte de ser joven. Pero, señores, tenemos que hacerlo con conciencia. Ahí pudo caer un rayo, ahí pudo pasar cualquier cosa, pudo venir, ¿verdad? Una corriente de si llevárselo a todos, y pasar un desastre mayor. Pero igual las autoridades también debieron de emitir un toque de queda. Porque a veces estos muchachos no tienen la orientación necesaria, en su casa no hay la disciplina necesaria. Muchos de estos muchachos, los papás se cansan, y dicen, ¡ay, yo no puedo con él ya, lo solté en banda! Que era la frase famosa. Y luego entonces estos muchachos cometen errores. Y estos muchachos no los podemos dejar sueltos, porque la labor de padres no debe de parar jamás. Y a veces uno, por el trabajo, que todo es más difícil, que tiene que trabajar, se descuida de los hijos. Y las cosas pasan por eso. Yo creo que tenemos que hacerlo mejor. Porque esos muchachos sigan bailando Sudden Bow, pero oiga Sudden Bowcito en su casa, pasando el aguacero, con su familia, no jartándose de rombo a la intemperie en la calle, en medio de una tormenta. Vamos a hacer las cosas mejor, vamos a poner orden. Y dicen, esos muchachos, yo creo en ellos, yo creo que República Dominicana vale la pena, merece la pena, que hay que seguir luchando por nuestra amada República, pero que hay que tener mano dura y disciplinar a esos muchachos, porque se pueden disciplinar. Lo que pasa es que donde no hay régimen de consecuencias es una chercha. Y fruto de esa chercha y de esa francachela que se vive en la República Dominicana, pasan las cosas que pasan. Vamos a ver la desgracia que conmovió el Instituto Nacional, sobre todo, la caída del paso, ¿verdad?, peatonal de la 27 de febrero. Vamos a ver esa tragedia en vivo como un video, ¿verdad?, no muy explícito, o sea, fuerte emocionalmente, pero respetándola a ustedes y el horario, respetándole el espacio. Vamos a ver lo que pasó. Miren, miren cómo está, ya ha desbordado todo. Ahí se cayó el muro, como pueden ver, se cayó el paso. Miren, hay vehículos atrapados en medio de la inundación. Y vamos a escuchar cómo está esa señora en pánico. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya ustedes ven qué desastre, desgraciadamente. Vamos a orar por el alma de los nueve fallecidos en esa tragedia. Gente valiosa, dominicanos, ciudadanos, capitaleños. Había también un fiscal de Puerto Rico que estaba de visita en el país con su esposa, visitando unas amistades y bueno, perdieron la vida. Mira, antes de eso había gente que pasaba por ahí y de eso. Y al principio de año en Instagram hubo un usuario que le puso obra pública. Miren, ese muro está muy mal agretado, muy malas condiciones, arréglenlo. Pero obviamente no se hace nada, no se da seguimiento, no se da mantenimiento. Y mira, mira lo que pasó. Entonces ahora nadie fue, ahora nadie tuvo la culpa. La culpa la tuvo el gobierno que hizo el muro, que lo hizo mal con un vicio de construcción. Pero han pasado 25 años, ¿por qué nadie lo arregló? ¿Por qué no se reforzó? ¿Por qué no se había caído antes? ¿Se le está dando mantenimiento a las infraestructuras? No, porque aquí hemos hecho muchas denuncias y aquí hemos hablado cómo a nivel de infraestructura, a nivel sanitario, a nivel de todo el país, lamentablemente en estos tres años de la administración del presidente Abinader no ha mejorado. Los servicios públicos son un desastre en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo es posible que con un grupo de ladrones que gobernaban el país, el país funcionaba mejor, que cuando esta gente seria, pulcra e inmaculada, con ellos no funciona nada, el país está cayendo pedazos? Entonces, yo no entiendo cómo es posible eso. O sea, los ladrones tienen más capacidad que los gerentes decentes y que la gente seria. Dicho por ellos mismos, que ellos son el ejemplo, el cambio. Yo no entiendo el tema de una inoperancia terrible que hay en la República Dominicana. Y desgraciadamente pierden la vida. Pierden la vida gente valiosa, dominicanos buenos, dominicanos nobles y extranjeros también. Por ellos, por esos nueve fallecidos de esa tragedia, ahí en el túnel de la 27 de febrero, y por los demás 20 compatriotas fallecidos en el todo el transitorio nacional, vamos a orar por ustedes, por su salva, vamos a orar por sus familias para que Dios les dé la fortaleza. Y sobre todo vamos a orar a ver si las autoridades dominicanas, el Estado dominicano, el que están, los que vendrán, porque ya lo que tuvieron ya no podemos hacer nada por ello. Si viene una política de continuación, de supervisión, de revisión, de no dejar las cosas a la intemperie, de no soltar nada en banda, como dicen los muchachos, porque cuando este tipo de cosas pasan, ahí va. Y entonces los políticos nuestros, haciendo una culpa, culpándoselo unos a los otros, y sobre todo lo busca Cámaras y lo busca Laias, dirás, ahora que ellos son los más patriotas, ahora que ellos son los más dominicanistas, ahora que ellos son los que más trabajan. Cuando nunca hicieron nada, cuando nunca han hecho nada, cuando el mismo desastre del drenaje pluvial que tenemos en la capital, lo hemos tenido por los siglos de los siglos, y yo no recuerdo ningún alcalde haber hecho nada. Para mí, cuando Yoni Ventura, que fue el último alcalde, nuestra gloria Yoni Ventura, el último alcalde del Gran Santo Domingo, lo que hacen ocho alcaldías hoy, Yoni Ventura lo hacía él solo. Y yo no veo la diferencia entre la limpieza, cuando Yoni Ventura era alcalde del Gran Santo Domingo, a los ocho alcaldes que tiene el Gran Santo Domingo hoy, que ya no es el Gran Santo Domingo, sino que ahora está el distrito, Santo Domingo Oeste, Oeste, Norte, Pedro Obrán, Boca Chica, Guerra. Yo no veo la diferencia entre limpieza en ninguno de esos lugares, a cuando Yoni Ventura era el alcalde de todos esos lugares. Entonces hay que comenzar a hablar las cosas como son en la República Dominicana. ¿Para qué tenemos ocho benditos alcaldes que nos recogen la basura? Mejor tengamos uno solo como teníamos, que era el Gran Santo Domingo, que era el Santo Domingo, y no tanta babosada de que Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, el distrito nacional, cargos inoperantes que no sirven para nada, que no sirven para nada. Entonces usted tiene municipios con 200.000 personas que tienen un alcalde y sucio. Y cuando Yoni Ventura era alcalde, cuando fue yo el alcalde, se recogía la basura igual y la misma sea buena o mala ineficiencia que había, no hay que tener tanto alcalde para hacer el mismo trabajo que hacía uno. malo, pero estos ocho lo hacen igual de malo. ¿O acaso está más limpio el municipio de Santo Domingo este y ahora que hace 20 años? ¿O acaso el distrito nacional está más limpio ahora que hace 20 años? Mencionemos un municipio que está más limpio ahora que hace 20 años. ¡Ninguno! Entonces la fiebre no está en la sábana. Mientras tanto, nuestros hermanos y hermanas dominicanos pierden la vida. Y seguimos en su programa Voces de la Día por aquí, a través de Su Mundo TV. Yo soy Ismael Reyes Penso. Y no olviden, señores, de seguirnos cada semana a través de los canales 101 y 1101 de Claro. 46 Win Telecom, 10 Telecable Dominicano. A nivel mundial estamos en el satélite Eutel, canal 647. En su Fire Stick, Apple TV, su parábola satélite. Ahí nos ve Eutel, 647 para el mundo completo. También nos puede ver, estamos en todas las plataformas digitales, arroba Su Mundo TV. Nos puede ver también en nuestra página web, sumundotv.com. Y nos puede ver también a través de nuestra aplicación, Su Mundo TV, en su Apple, su Android. Usted la descarga y nos lleva en su bolsillo 24-7. Usted no tiene excusa para perderse la programación premium de Su Mundo TV, que está marcando una nueva era en la comunicación digital de la República Dominicana. También, señores, tenemos nuestro periódico, sumundodigital.com. Entre, dele, suscríbase para que minuto a minuto le lleguen las notificaciones de lo que pasa a nivel nacional como a nivel del mundo. Usted no tiene excusa de decir que no lo sabía porque está sumundodigital.com para mantenerlo informado. Y si usted quiere una musiquita buena, esa musiquita que purifica el alma, está nuestra emisora sumundofm.com, que es muy necesaria, sobre todo ahora en esta época, ¿verdad? Donde abunda tanta música mala, Sumundo FM. Usted se va a relajar, se va a sentir bien con una programación radial. Es radial, cinco estrellas, multimedios, Sumundo, marcando una nueva era en la comunicación digital de la República Dominicana. Y bien, señores, siguiendo con la temática del segmento anterior, de todo este temporal y esta tormenta que ha afectado la República Dominicana, yo quiero poner una foto que para esa foto yo me engranojo como padre. Miren esa foto de ese padre, no sé dónde fue, esa foto han dado mucho a las redes, ¿verdad? No sé dónde fue, no sé dónde fue, no sé quién es ese señor, ojalá y pudiéramos saber quién es ese señor. Miren cómo él está cargando a su niña, ¿no? A su bebé. Ahí en esa ponchera, en esa palangana o ponchera, dependiendo de qué campo usted sea, ¿verdad? O de qué lugar usted sea del país, ponchera o palangana. Ustedes ven cómo en esa poncherita le está cargando a ese angelito. Póngame la foto, producción, otra vez. Mire ese hombre, que Dios bendiga a ese padre. Eso es lo que hacen los padres responsables. Él está cargando a la bebé en su poncherita, en su palangana, para que ella no se moje ni le pase nada, porque es una bebé, para no exponerla. Y él va ahí saliendo, ¿no? Entre la inundación, entre el lodo. Eso es lo que es ser un padre, de verdad. O una madre, en el caso también, ¿verdad? Las que son madres solteras, pero hablamos en este caso, ¿verdad? Como es un hombre, es padre y no es padre. Esa foto, miren, yo estoy engranojado. Esa foto me llena de dolor, de ver la situación en la que vive nuestra gente. Que no importa que tú seas rico, que seas pobre. Obviamente, mientras eres pobre, más expuesto estás. Porque si eres rico, por lo menos, si te hunde el nivel de abajo, sube al segundo, al tercer nivel. O a lo mejor tú vives en el piso veintitanto de una torre. Y en este caso no hay escapatoria. Sobre todo la gente que vive en las zonas rurales, que parece que fue en una zona rural. Pero eso también, me entristece por eso, pero también, me deja dicho que hay esperanza. Que hay esperanza porque hay padres, hay madres, en el caso de las mamás solteras, que dan todo por sus hijos. Y que miren, no importa lo que está pasando, ellos están ahí para salvar a sus hijos, para salvarnos a sus hijos. O nosotros, los que somos padres, ¿verdad? Para salvar a nuestros hijos. Y hay esperanza. Y yo creo que esa gente, que nuestros dominicanos merecen la pena, de que se desarrollen políticas, no pensando a la hora de buscar votos, ni a la hora de figureo, ni a la hora de meterse en los patios, a buscar votos. Likes y votos. Y más ahora, en tiempo de campaña, para decir que fulano anda con los pobres, porque vino con 20 periodistas a hacerse voto, y ya es el que más trabaja para los pobres. Pero nosotros, que venimos, ¿verdad? Que venimos de los barrios, del centro de Santo Domingo, sabemos lo que se pasa en los barrios, y cómo vive la gente. Entonces, creo que tenemos, señores, que hacer algo. Porque situaciones como el derrumbe, si no puedes poner la imagen, como ese derrumbe nefasto, donde nuestros hermanos, nueve hermanos dominicanos y hermanos extranjeros también que habían ahí, perdieron la vida. Míralo ahí. La foto. Eso es algo deprimente. Eso no debe de volver a ocurrir en la República Dominicana. Porque si tenemos que cerrar los desniveles en medio de las tormentas, porque tenemos que tener algún mecanismo, porque no podemos vivir así. Estamos en el año 2023, donde los satélites van a la luna, donde tenemos internet 5G, donde tenemos todo, donde el gobierno tiene el sistema Pegasus, que te intervienen los teléfonos, y sabe lo que tú haces, y sabe lo que tú no haces, te graba la llamada, te graban todo. Saben tu geolocalización. Entonces, no podemos nosotros saber que el derrameje pluvial, que se va a desbordar algo, o que vino demasiada agua, cerremos los túneles, cerremos, hagamos algo por nuestra gente. Porque es que definitivamente nosotros no podemos vivir así, a la brigandina, como dicen en el barrio. Y aquí vamos a hacer una denuncia hoy, ojalá que no pase nada, pero vamos a hacerla, porque yo sé que como hay gente, ¿verdad?, del oficialismo que ve este programa, para allá llevar chismecitos, ojalá que lleven este chismezote. Vamos a poner un video de cómo está el túnel de la Nuñez de Cáceres. Vamos a ver este video de cómo está el túnel de la Nuñez de Cáceres. Llévenselo a Ascensión del Igne, llévenselo al presidente, ustedes quieran, ojalá y llévenselo para que tengan, para que trabajen por ese pueblo dominicano, que está sufriendo y que sufre cada vez que llueve. Vamos a ver este video, llévenlo, que ustedes lo que les gusta llevar chismecitos, porque el que no está en la gracia de gobierno lo quiere bombardear. Miren el túnel cómo está, mírenlo ahí, eso es el túnel de la Nuñez de Cáceres, de video frequecito. Esas son las condiciones del túnel de la Nuñez de Cáceres. Ese tramo es más largo porque fue el de nivel que se cayó y murieron nueve personas. Dios nos libre. Imagínense cuánta gente podría perder la vida en ese túnel de la Nuñez de Cáceres. Miren la grieta cómo está, ¿eh? Ustedes están viendo, ¿no? Entonces, los chismosos que llevan y traen, lleven ese video a Ascensión del Igne, llévenlo a Palacio, al DNI, lo que ustedes quieran, pero llévenlo para que, para yo dame el gutazo de verlo trabajando en el túnel y así yo voy a poner el video y voy a decir, miren, la denuncia que hicimos aquí, los chismosos a veces ponen a trabajar a los funcionarios. Lo están arreglando el túnel. Ojalá darnos ese gusto en el próximo programa de traer los videos de allá de los bulteros funcionarios haciendo bultos que están resolviendo. Miren cómo, cómo está eso, ese túnel. Ojo, túnel de la Núñez de Cáceres. Miren cómo está eso. en esas condiciones como que nosotros somos perros. ¿Cómo qué perros? Ese túnel hizo Balaguer. Van a desenterrar a Balaguer, le van a echar la culpa a Balaguer de ese túnel. Le van a echar la culpa al arquitecto, yo creo que era Balagón, que le construya a Balaguer, si no me equivoco, ¿no? Van a desenterrar los huesos de Balaguer, echarle la culpa a Balaguer. Carajo, eso tiene 30 y 35 años, ese túnel. A las obras se le dan mantenimiento, señores. En Nueva York relajamos siempre, porque desde que uno está chiquito viniendo a Nueva York, Grand Central, que es una autopista que atraviesa todo Queens hasta Long Island, que cuando tú vas al aeropuerto, esa carretera es Grand Central, siempre está en construcción. La 87 siempre está en construcción. El West Side Highway siempre está en construcción, porque a las obras se le dan mantenimiento. Y uno siempre les dice, pero aquí siempre está todo en construcción. Claro, porque a la hora se le da mantenimiento, porque una obra que la usa 2, 3, 4 millones de personas diarias, que pasan por los túneles, por los elevados, usted tiene que darle mantenimiento, señor, cristiano de Dios. Entonces, pero bueno, en República Dominicana, entonces le vamos a echar la culpa a Balaguer, si pasa una desgracia en ese túnel de la nuña que Dios libra a nuestros hermanos y nuestras hermanas dominicanas. Entonces, tenemos que tener un poco más de cerebro, hay que ser autocríticos, hay que aceptar las críticas, los políticos no son dioses, ustedes se creen que son dioses, que nadie lo puede cuestionar, ni le puede... Una sugerencia es un amigo, ya no, fulano es uno de nosotros, es un amigo. Pero gran cosa, lleven ese chisme y pónganse a trabajar. Aunque sea de hipocresía, porque ustedes lo que están en campaña buscando votos, a ver si logran quedarse ahí. Pero háganlo, porque al final eso le va a favorecer al pueblo dominicano. y lo chulo es que quería poner este video del premio Nobel de física John Clauser. Entonces, no, porque el presidente Abinader, ¿verdad? Que yo no sé, el rey que andamos en taparrabos todavía. No, porque eso es el cambio climático, porque de una vez ya querían, para no asumir la ineptitud de su administración, de su falta de previsión, de su falta de gestión, de que no se prepararon para gobernar, ya quieren hablar de una vez de este cambio climático, Dios mío. Porque como, como no pudieron con el calentamiento global, porque ustedes se acuerdan que antes nos hablaban del calentamiento global, la Tierra tiene 30 años enfriándose. O sea, en vez de calentarse la Tierra, la Tierra tiene 30 años enfriándose. Entonces, ya ahora se llama cambio climático, porque no, 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 entonces vamos a ver, para que no digan que uno es un negacionista, esto es un premio Nobel de física, John Clouster, ya van varios premios Nobel que te dicen que el calentamiento, que el cambio climático es una falacia. Vamos a ver John Clouster cuando recibe un premio y cómo hace la aclaración de que eso es una falacia, que no lo digo yo, no me penso que eso lo inventa. Es un premio Nobel de física, no hay una postura científica, la ciencia no se ha puesto de acuerdo de que el cambio climático es real, sino los políticos son lo que empujan eso. Vamos a ver el premio Nobel de física, que no lo digo yo. Adelante, señor director. Hello Father Due, please join me in welcoming to the stage John Clouster, 2022 Nobel Prize winner in physics. 여러분, 큰 박수 부탁드립니다. I assert that real truth can only be found by observing natural phenomena. The current world is saturated with pseudoscience, with bad science, with scientific misinformation and disinformation and what I will call techno cons. Perception of truth frequently differs significantly from real truth. Moreover, given sufficient promotion and advertising, perception of truth becomes truth. It's promotion by commercial enterprise is called marketing. You can change truth. You can claim false observations if necessary. My favorite in this act is ChatGPT. It's very good at doing exactly that. It has lots of man-made pseudoscience that copy and manipulate and emulate. It can lie and cheat even better than its human mentors. Recently, the Nobel Foundation has formed a new panel to address the issue called the International Panel on Information Environment. They planned to model it after the UN's International Panel on Climate Change, the IPCC. I think, personally, that they are making a big mistake in that effort because, in my opinion, the IPCC is one of the worst sources of dangerous misinformation. I believe that climate change is not a crisis. Real truth could be found if and only if you learn to recognize and use good science. It's especially true when real truth is politically incorrect and does not reflect political business aims or desires of leaders. Regarding climate change, the dominant process, I believe, has been misidentified by factors of 200. Their lack of scientific knowledge allows science and pseudoscience to promote what I will refer to as technocons, political opportunistic aims. Very importantly, a referee must apply good calculus-based statistical methods along with good common sense. I would also like to consider methods used by two of my former associates at University of California at Berkeley, Nobel laureates, when they were shown data, a group of data points, and told, look, the trend is obvious. Ahí ustedes vieron a John Closer, premio Nobel de física del año 2022, mostrar un estudio de 1,500 científicos encabezados por científicos de la Universidad de Berkeley diciendo que no hay una emergencia climática, que son los malditos políticos que están empujando esa agenda porque hay intereses económicos, lo que le llaman los famosos impuestos verdes. fíjense como para favorecer a ciertos empresarios, hoy están haciendo vehículos eléctricos. Sí, perfectamente. Se graban otros vehículos que casi no contaminan porque los vehículos, por ejemplo, en Estados Unidos hay que hacer una prueba de emisión cada año y si no pasa la prueba ese vehículo no puede circular y los vehículos prácticamente son emisiones. Toyota a partir del año 2025 ya todo el line-up está listo, va a decir emisiones cero y van a ser vehículos de gasolina. Entonces, emisiones cero. Toyota sus vehículos que son los que marcan la pauta a nivel automotriz mundial. Toyota. Le guste a un, nos guste o no nos guste. No, que la ciencia, ¿qué ciencia? Bill Gates. ¿Qué sabe Bill Gates de clima? Si es lo que sabe de programación y de computación. Ah, pero tiene intereses en hacer comida orgánica, la carne imposible, una carne hecha a base de grama y de hierba para no acabar con el medio ambiente. Es decir, tecnócratas, son tecnócratas. Técnicos que usan el brazo político, ¿verdad? Que son empresarios pero que usan el brazo político para favorecer a sus intereses. Hay que cerrar las cartoneras, pero la fábrica de papel reciclaje y de material de reciclaje son esos tecnócratas que financian a los políticos que trabajan para ello para esparcir todo eso. Greta Thunberg, una enanita ahí, una muchachita ahí que ni se ha desarrollado ni siquiera bien, que a lo mejor ni se baña bien, te va a hablar a ti de que el mundo y de que yo que un grupo de vagos pintando paredes y cosas, eso va, pero ese es el absurdo en el que vivimos en el día de hoy. Es un tema muy profundo, pero es para que vean que no son embustes nuestros las veces que hemos dicho que nos han acusado a veces de negacionistas. No, muchos científicos te dicen que eso es mentira. Yo soy de la tesis que te dice los dinosaurios cuando vino un meteorito que cayó en el mundo y que el mundo se calentó demasiado, los dinosaurios contaminaban la era glacial que el mundo se congeló. ¿Qué fue lo que causó la era glacial? Yo soy de lo que creé, de lo que creé en el tema de la física y de la astrología. Yo creo que el mundo da vuelta alrededor del sol. Justamente la Tierra se ha enfriado porque la Tierra está girando un poco más lejos del sol. Cada 27 años la Tierra cambia su órbita. A veces gira más cerca del sol, más caliente, obviamente. A veces gira más lejos del sol, más fría. Creo que eso es lo que ha sido siempre. De hecho, está comprobado que en el año 1538 y 1539 en Europa hubo prácticamente dos años sin invierno. En la época medieval, y entonces existieron años que prácticamente no hubo verano sino que lo que hubo es invierno. Y si nos vamos a ver, hay que, vemos las órbitas solares y la órbita del planeta alrededor del sol en ese tiempo y tú pues estás seguro que algo lógico si tú te paras frente a una calefacción, te paras cerca, te va a calentar, te paras lejos, no la vas a sentir. O sea, eso es algo lógico y creo que tiene que ver más que eso. Lo que pasa es que obviamente queremos meter la contaminación, que eso sí es culpa del hombre, la basura en los mares, la contaminación, pero contaminación y la emergencia climática que nos quieren pintar no son nada de la mano. Lo que pasa es que los políticos son especialistas volviendo un arroz con mango como decimos nosotros para sacar sus intereses. ¿Y quiénes sufrimos? Nosotros, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque están haciendo ciudades de 15 minutos que para que no salgamos, porque en Nueva York para tú cruzar para la mitad de Manhattan te metieron un toll, te pusieron un peaje dentro de tu ciudad un peaje porque tú tienes un vehículo, porque aquí no queremos que crucen vehículos que no contaminen. Para que un grupo de políticos chupamedias, rastrero, vivan de nuestros impuestos y para que un grupo de empresarios tecnócratas que son los que financian a los políticos se hagan más ricos con las imposiciones que nos ponen a nosotros. ¿Por qué? Porque la producción de carne, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿por qué está tan cara la carne y sobre todo la carne de rey? Por la gran cantidad de impuestos que le ponen a los productores de carne de rey y la gran cantidad de regulaciones, porque esos mismos empresarios de California producen carne sintética sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de gravamen. Pero, ¿quiénes son los que producen la carne sintética? El famoso impossible meat, como le llaman. Bill Gates es el que produce esa carne porque el dueño de esa patente. Bill Gates no invierte en computadora ya, sino invierte en tierra. ¿Por qué? Porque la tierra crece la grama y la soya con la que él hace esa carne. Y de esto es que se trata todo, es un tema de negocio. Los famosos impuestos verdes, sufrimos nosotros, se benefician los tecnócratas. Vámonos a una pausa comercial y venimos con el último segmento, señor, a hablar un poco de política internacional que sé que a muchos de ustedes les gusta, pero manténgase en sintonía aquí en Sumundo TV. Y seguimos en su programa Voces de la Díaz por aquí a través de Sumundo TV. Yo soy Ismael Reyes Penso, síganme en mis redes arroba Ismael Penso, sigan a las redes del canal arroba Sumundo TV para que nos mantengamos en comunicación. Agradecer, señores, a ustedes por los cientos y cientos de mensajes que con tanto amor nos mandan. Este programa lo hacemos por y para ustedes y tratamos de ir respondiendo lo más que se pueda mensajes, pero ustedes saben que el tiempo a veces no abunda mucho, pero siempre gracias por los mensajes y les agradezco en privado a todos ustedes. Y bien, señores, pues vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de política internacional, de lo que ha acontecido en esta semana en el mundo y es que Argentina pues tiene un nuevo presidente o va a tener un nuevo presidente, ¿verdad?, a partir de diciembre, pero tiene un presidente electo que es Javier Millet. Y vamos a ver este video para que ustedes pues vean de Millet, quien será el próximo presidente de la República de Argentina. En la madriguera donde yo tengo que trabajar, la madriguera es un nido de ratas. Bueno, pero Javier, igual es ofensivo, ¿no? Ofensivo es en este país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, se les cobra impuesto al campo por un 60%, se lleva el Estado el alimento de 240 millones de seres humanos y de 5 millones argentinos que no les alcanza para comer. Eso es violento. Es decir, con lo cual, digamos, y tener 40% de pobres y de haber sido el país más rico del mundo en el inicio del siglo XX, hoy somos 70, 80 al tipo de cambio oficial y 140, 150 al paralelo. Eso es una ofensa. La ofensa es que, digamos, en los últimos 40 años los únicos que progresaron fueron los políticos y lo más agresivo de todo es que cuando vos ves la dieta de un político que gana mucho más que el individuo mediano de la economía, ¿sabés qué es lo peor de todo? Cuando vos mirás el nivel de vida que tienen, no se condice con lo que ganan. No tengo, digo, ¿por qué ser contemplativo con tipos que son chorros? Bueno, ahí pueden ver a Javier Milei, presidente electo de Argentina, Javier Milei es un economista de 53 años de edad que hace unos 4 años irrumpió en el escenario por una absurda forma de ser. Ustedes vieron que es un tipo disruptivo, no es el político tradicional, sino que él es una persona normal que dice lo que todos pensamos de los políticos porque los que somos políticos, porque somos políticos, por las posturas, a veces no nos atrevemos a decir por ser políticamente correctos. Él no lo es. Y bueno, su personaje logró despertar la simpatía de un pueblo argentino harto del kirchnerismo, ¿verdad? Que tiene 20 años gobernando la Argentina, parte, ¿verdad?, del nuevo progresismo, de los nuevos grupos de la socialdemocracia y progresistas y demás y de la izquierda que ha asumido a la Argentina en una pobreza extrema, en una inflación. Solamente en estos dos años la inflación es de un 200%. En Argentina en 20 años la inflación se ha vuelto de un 1.500% en Argentina. Imagínese usted y todo eso es un país de grandes recursos con mucho material. Sus ríos principales son los ríos de la plata porque en la calle hay mucha plata, la huya, hay mucho acero, oro, llegó a ser en su momento la nación más rica de toda América Latina y es que para que ustedes tengan una idea en el 1947 los dos países donde había más crecimiento económico y con el índice per cápita, es decir, el ingreso por cabeza mayor, el número uno era la Argentina, era la Argentina, el país más rico. El segundo país en mayor ingreso en su momento República Dominicana llegó a ser el número dos en la época del general Trujillo que mucha gente fue una dictadura, la condenaremos la dictadura siempre pero mucha gente no le gusta decir eso y sí, Argentina fue el país número uno con más dinero per cápita y luego fue la República Dominicana del general Trujillo pero ya luego después hablamos de eso, entonces luego de ahí Argentina ha venido dando tumbos, tuvieron dictaduras, la dictadura militar, es un desastre hasta pues que luego del corralito de la caída de Menem que representaba esa vieja oligarquía de derecha de la Argentina luego entonces Argentina cansada de la derecha gana Néstor Kirchner el esposo de Cristina Fernández de Kirchner Néstor muere de un cáncer y pues Cristina que era su compañera que era un cuadro político que de hecho Cristina era la que era dirigente sindical y barrial hereda el poder se queda con el poder porque era un cuadro político ¿no? que lo ayudó a llegar a la presidencia y ella pues actualmente funge como vicepresidenta de Argentina por corrupta que eso lo hablamos aquí ya hace unos meses quedó invalidada porque ella quería ser la candidata presidencial pero quedó invalidada por temas de corrupción aspirada a la presidencia y pues entonces obviamente los grupos progresistas fueron golpeados vamos a ver los resultados de las elecciones como Milley le ganó a Massa que era el candidato de la izquierda Milley le ganó por unos casi tres millones de votos 55 a 45 prácticamente ¿no? o 56 a 44 ¿verdad? que es lo que está más cerca vamos a redondear y así quedó el balotaje de la Argentina segunda vuelta hay que decir porque en la primera vuelta si Prusso no puede poner para recordar lo que pasó en la primera vuelta pues ahí podemos ver el candidato Massa ganó la primera vuelta el candidato del kirchnerismo y de la izquierda argentina Milley que se esperaba que gana la primera vuelta no la ganó quedó en segundo lugar pero Patricia Bullrich la candidata de la centro derecha sacó muchos votos y quedó en un 23 eso fue lo que pasó en la primera vuelta y el primer resultado fue lo que pasó en la primera vuelta entonces cuando Milley gana las elecciones Bullrich como era de esperarse Bullrich anunció su respaldo a Javier Milley también el expresidente Macri Mauricio Macri de la derecha anunció su respaldo a Milley y obviamente Milley pues con el apoyo de la centro derecha de los más moderados de los libertarios y con el apoyo de los más conservadores pues Milley entonces se alza con un triunfo aplastante en la república de la Argentina y bueno y sobre todo por el apoyo del equipo político de Macri y de Patricia Bullrich vamos a ver una foto jocosa que Milley es el león y Patricia le dicen pato de cariño en la Argentina entonces ustedes pueden ver el león y el pato abrazado verdad la unidad entre los libertarios la centro derecha y los que son pues de derecha y los que son también de derecha radical eso es lo que representa esto y Milley es genio y figura hay muchas cosas que Milley va a lograr hacer Milley obviamente es un tipo muy inteligente y de hecho ya lo hemos visto como Xi Jinping el presidente el dictador de China lo felicitó y él obviamente después de haber dicho muchas cosas de China gracias presidente Xi Jinping también el presidente Biden muchos presidentes lo han felicitado presidente de países que están gobernados por esa izquierda progresista que le enfrenta y él ha tenido la decencia de responderle también otros como Petro Picado como el obrador Picado y él lo ha mandado a Freitusa pero es un tema de diplomacia también vamos a ver esperemos que que por lo menos Milley lleve a la Argentina al sendero del progreso la recuperación económica porque otra de las cosas que hundió a Massa el candidato del kirchnerismo es que Massa es el ministro de economía de Argentina y él nada más le ha metido un 200% de inflación a la Argentina siendo ministro de economía por las políticas del kirchnerismo y vamos a ver este video entonces de Milley de cómo él habla de lo que va a pasar a partir de ahora que él va a ser presidente que no va a haber privilegio para los políticos vamos a ver este video los políticos van a tener que vivir la misma vida que vive el ciudadano común van a tener que internalizar el resultado van a tener que internalizar el resultado y si se mandan macanas no sólo van a sufrir los argentinos de bien van a sufrir más los políticos van a tener que vivir como viven los argentinos de bien se les acabó los privilegios se acabó la joda y esto solamente lo puede hacer un outsider lo puede hacer un tipo que viene de afuera y no cualquier tipo de outsider porque está sena la historia de outsider que se meten en estructuras preexistentes nosotros somos outsider porque somos outsider sin estructura precedente que la construimos para esto para que para sacarlos a patadas en el cubo bueno ahí ustedes pueden ver y ojalá que sea así porque el modelo político feudal que tenemos en América Latina tiene que cambiar un presidente no es más que el primero de sus iguales y debe de ser para servir pero el tema es que entonces hay ministros y sus directores generales que andan con seguridad con escorta con vehículos de lujo que tú dices ¿por qué es esto? ¿quién es este tipo? yo no voté por él yo voté por el presidente que lo nombró pero no por él y como es en Europa sobre todo en lugares como Holanda que no se vive con esa parafernalia que le gusta vivir en República Dominicana ni con esos complejos de jefecito porque es muy bueno ustedes hacer la gran vida y vivir como un rey con los cuartos de los contribuyentes y hay que comenzar por ahí como dice mi ley la casta con la casta política yo creo que debemos de repensar porque creo que la política latinoamericana es un fracaso los políticos latinoamericanos son un fracaso es un modelo feudal arcaico inoperante grande malo y caro entonces tenemos que que ver como las nuevas generaciones vamos a ir cambiando todo eso toda esa payacería medieval que no funciona que no ha funcionado porque nada más hay que ver nuestros países que son todos un desastre no se salva ni uno es porque ese modelo del caciquismo de yo soy el jefe de yo soy el ministro de llegar a los turpene no sirve porque usted le está gastando el dinero a los contribuyentes al pueblo que trabaja a la clase productiva de un país para usted darse el lujo y andar siendo bulto y de que usted es usted y de muchísimos disparates entonces mi ley encarna los deseos de esa gente que son los independientes que son los que deciden elecciones que no se meten en la política porque encuentran que la política es una carrera para gente de baja calaña para gente que no le gusta trabajar pero que sí le gusta robar y que le gusta hacer muchas cosas entonces yo creo que la política es la ciencia más noble después de la filosofía como decía Duarte y creo que es la mejor manera en la que podemos servir a nuestros pueblos a nuestra gente pero para eso tenemos que que irla descentando y que irla cambiando yo no creo en esta gente que dice la nueva política como el gobierno actual no no nueva política ustedes no hacen ninguna nueva política porque ustedes se creen que son dioses no han puesto la democracia al servicio de la gente a través de la participatividad al final es el mismo modelo cambiarán las caras pero no las mañas y bien señores yo quiero agradecerle a ustedes por acompañarnos cada semana en este programa este programa lo hacemos con muchísimo amor desde el corazón de la diáspora desde la ciudad de Nueva York por y para ustedes manténgase en sintonía con la programación premium de su mundo TV nos vemos en una próxima entrega y no se olviden de encontrar aquello que ustedes el agua su mundo TV 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 Gracias por ver el video